Como parte de nuestra serie de entrevistas con los aspirantes presidenciales de la oposición, esta semana conversó con Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, quien no está inscrita en la competencia interna de ninguno de los dos bloques opositores. Cristiana Chamorro limitó la entrevista a 12 minutos y pasado el tiempo solo permitió una pregunta más. Yvette Munguía le preguntó cómo espera lograr la candidatura única de la oposición y sacar al país de la crisis y esto fue lo que respondió. La Alianza Ciudadana ya finalizó su periodo de inscripción con cuatro precandidatos y la coalición nacional presentó otros seis. Usted no se inscribió en ninguna de estas dos fuerzas opositoras, ¿por qué? La semana pasada dije que no me iba a inscribir en ninguna de las dos fuerzas porque no quiero dividir el voto, que mi propuesta es la unidad, que ambas organizaciones encuentren encuentren, valga la redundancia, un punto de encuentro y que puedan ofrecerle a Nicaragua una casilla única con un solo candidato único para derrotar a Ortega. Mi propuesta ha sido derrotar a Ortega. Pero esta no es una elección general, sino más bien una competencia interna de las fuerzas opositoras. Es una competencia interna de las fuerzas opositoras que yo respeto, pero lo que yo propongo es que la competencia debería ser entre las dos fuerzas opositoras, entre todos los precandidatos. Cuando yo dije sí a Nicaragua, firmé un documento, un documento de Nicaragua Unidad Primero, donde todos los precandidatos íbamos a competir en una sola primaria para elegir a un candidato. Y ese candidato, apoyarlos todos para poder tener unidad. Pero en las encuestas que se han hecho hasta el momento, ninguno de los precandidatos tiene como una diferencia abrumadora sobre los demás. ¿Cuál es el método entonces que usted propone para elegirlo? Primero que nada, la unidad de las fuerzas políticas. Y luego, un acuerdo entre precandidatos para elegir un candidato único. Hasta el día de hoy, usted no ha participado en ningún debate con los demás precandidatos. ¿Estaría dispuesta a hacerlo? Yo estaría dispuesta a hacerlo en unas primarias en donde, como te digo, esté respaldada de la unidad nacional. Esté concretada la unidad en que todos vamos a participar en las mismas condiciones y por elegir un candidato único. Los dos bloques opositores están escogiendo a su precandidato. Su precandidatura no está en ninguno de estos dos bloques. ¿Su precandidatura sigue vigente? Yo dije sí a Nicaragua y propuse aceptar una candidatura que logre el consenso, en algún caso, de las fuerzas políticas. Que podamos ir en unidad nacional, que podamos ir en una sola casilla. Como te digo, ahorita tenemos dos casillas, vamos a tener dos procesos de precandidatura, vamos a tener dos candidatos. Y la desunión no nos va a permitir ganar a Ortega. La propuesta es que le ganemos, que derrotemos a Ortega y solamente en unidad nacional lo vamos a poder hacer. ¿Qué acciones concretas promueve usted para lograr esa gran alianza opositora? Yo me presenté a las dos fuerzas políticas, tanto a la coalición como al partido C4L, para conocer sus requisitos y qué es lo que están haciendo. Encontré que, entre ellos, todavía no han podido llegar a un punto de encuentro para ofrecer una sola casilla. Yo aspiro, aspiro y propongo que sigan trabajando y que lo van a encontrar en su momento. Y que el candidato tiene que salir de la unidad de las dos fuerzas políticas. Pero si esta unidad se logra después que ambas fuerzas políticas escojan a su precandidato, ¿cómo entraría usted entonces en esta competencia? Mi propuesta a Nicaragua no es necesariamente una candidatura o estar en una casilla o lo otro. Mi propuesta a Nicaragua es la unidad y es derrotar a Ortega. No creo que se pueda derrotar en dos casillas. Pero si los otros diez precandidatos se están sometiendo a un proceso interno, ¿cómo usted entraría entonces en esa competencia? Se están sometiendo a un proceso separado. Se están proponiendo unos en un proceso que es acordado por el Ciudadanos por la Libertad y el otro un proceso que es acordado por la coalición nacional. Ambos deberían, ambos deberían de sentarse y acordar las reglas del juego para que todos los precandidatos corran y compitan con las mismas reglas del juego y que de ahí salga un candidato uno. Ahora, después de la elección y ahora nombramiento de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, ¿es el Consejo Supremo Electoral un árbitro confiable para ir a un proceso electoral? Esa elección de ese Consejo Supremo Electoral es una farsa, es una trampa de Ortega para hacernos caer en un fraude que ya está anunciado. Creo que las fuerzas políticas, como nunca, tienen que unirse. Nos tenemos que unir todos para establecer nuestras condiciones y no las condiciones de Ortega. Porque las condiciones de Ortega son para continuar en el poder, para perpetuarse, para establecernos, para hacernos caer en unas elecciones donde él ya las tiene decididas. Sin estas elecciones no hay garantía. ¿Qué opciones le quedan a la oposición? ¿Se debe participar sí o sí en el proceso o acaso ir a estas elecciones no sería avalar otro fraude electoral? La oposición se tiene que unir. Primero se tiene que unir para establecer las condiciones elecciones en conjunto, para que la oposición entera decida en qué condiciones son las que vamos a ir y en qué condiciones no vamos a ir. Todavía hay tiempo. Lo que no hay tiempo es para esa unidad. Esa unidad la necesitamos urgentemente porque necesitamos unidad para ir a las elecciones, unidad para condicionar nuestra participación en las elecciones y unidad también para lograr soluciones. Porque al final de esta contienda no vamos a poder lograr soluciones si no vamos unidos. Ahora, todos los precandidatos han dicho que están dispuestos a respaldar una candidatura única. ¿Pero qué pasa si con estas nuevas reglas del orteguismo el Consejo Supremo Electoral inhibe a ese candidato que resulte electo de la oposición? O sea, han dicho que van a respaldar un candidato único, pero hay dos. Ahorita dos procesos, dos casillas, eso yo no lo veo todavía tan claro, que se esté buscando un candidato único. Veo que hay dos fuerzas políticas con el camino hacia elegir uno u otro candidato. El primer paso es que se pongan de acuerdo para que elijan un solo candidato. Y con esa fuerza de unidad poder incidir en el cambio de las reglas electorales. ¿Pero si llegase el Consejo Supremo Electoral a inhibir a alguno de estos precandidatos que resulten electos? Primero que nada, es un derecho de todos los precandidatos ir a elecciones. De cualquiera de los precandidatos que está nominado o que la opinión pública los ha hecho candidato. Y si en caso se diera una inhibición, creo que todos deberíamos de resistirnos a esa inhibición porque nadie debe ser inhibido. Aquí todos tienen derecho a participar y todos los precandidatos son precandidatos que valen, son precandidatos que han dicho sí, quiero servir a Nicaragua y hay que darles ese respaldo y ese apoyo. ¿Hay condiciones para ir a elecciones a pesar del estado policial? En este momento no hay condiciones. En este momento estamos bajo un estado de sitio y si lo recordás, cuando apresaron a la presidenta de las Madres de Abril, les dijeron que estábamos en un estado de guerra. Recordá lo que es, tal vez son muy jóvenes, recordá lo que es un estado de guerra. Un estado de guerra es que se sienten con el poder y con la autoridad para hacer cualquier cosa. Entonces tenemos, no solo que las reformas electorales, sino que también tenemos que trabajar por las precondiciones electorales, por unas condiciones habilitantes de la ciudadanía, donde podamos tener libertad de movilizarnos, libertad de opinión, libertad de los presos políticos libres, que los exilados puedan venir y que todos podamos votar en libertad. ¿Pero cuál es su propuesta como precandidata para lograr la suspensión del estado policial y que sí se pueda participar en las elecciones? La unidad nacional, que nos unamos todos y que, es decir, ahorita ya están aparentemente estas, me has explicado, estas fuerzas políticas en unas primarias. Antes de comenzar esas primarias yo creo que tenemos que decidir cuáles son las condiciones y volvernos a juntar. Mira, todas estas fuerzas políticas firmaron un rechazo a las reformas electorales. No basta solo firmar el rechazo, hay que tomar acciones sobre ese rechazo que está a la reforma que impuso Ortega en esta semana. Varios precandidatos son asediados por la policía, inclusive miles de ciudadanos nicaragüenses. ¿Es posible en estas condiciones promover el voto de la población? Es muy difícil. Necesitamos la supervigilancia internacional, pero la necesitamos ya, la necesitamos a fines de mayo, no para el día antes de las elecciones, ni necesitamos exactamente lo que dice Ortega, acompañamiento. Necesitamos que sean supervigiladas como fueron en el 90, con las Naciones Unidas, con la OEA, con el Centro Cárter, con la Unión Europea, con todas las fuerzas de observación internacional, porque de otra manera no tenemos garantía. Su precandidatura está promocionada como una reedición de la candidatura de su madre, Violeta Chamorro, en 1990, pero ¿usted considera que la experiencia de su madre y la UNO sea replicable en este contexto actual de Nicaragua? Nada se repite en la historia. Lo que tenemos que tomar es las lecciones aprendidas de la historia. Y si lo ves, a lo largo de esta, solo la unidad nos ha permitido derrotar a Ortega en las distintas elecciones. En el 2006 se dividió el voto, ya no se pudo. Y luego tuvimos en el 2011 y en el 2016 los fraudes electorales que no te lograron nada, porque para tener una segunda fuerza política que no sirva para nada, no es tampoco que le vamos a decir a los nicaragüenses si tu voto vale. ¿Cuál es su base política o qué organizaciones o movimientos respaldan su precandidatura? Cuando dije sí, tuve una respuesta, una respuesta positiva del pueblo y de la gente que me comprometió. Porque yo no he ido a un salón, a un hotel a decir, mira, sí, yo soy aquí candidata o precandidata. Yo simplemente dije sí, quiero servir a Nicaragua. Estoy lista, pero estoy lista para sumarme a derrotar a Ortega, no a mediastas, sino que unir a Nicaragua. Y yo creo que una candidatura es legítima si tienes unidad. Es legítima si logras el consenso de las fuerzas políticas. Es legítima también si logras el consenso del pueblo. Y si escuchas al pueblo qué es lo que quiere. Y bueno, en las encuestas me comenzaron a nominar y entonces dije, bueno, voy a apoyar al pueblo, le voy a responder que sí. Usted sigue siendo vicepresidenta de la prensa y también precandidata. ¿Esto no supone un conflicto de intereses para el medio de comunicación? En el momento que sea candidata, yo renuncio. Y te voy a decir, a mí la precandidatura me la ha puesto la gente, me la ha puesto la opinión pública, me la han puesto los periodistas que me dijeron. Yo no me fui a lanzar, soy una precandidata, sino que a mí me hicieron precandidata. Y yo le respondo al pueblo que sí. Ok, yo dije, quiero servir, quiero hacer una contribución mayor de lo que he estado haciendo. Y creo que la contribución que puedo hacer es unir, es invitar a la unidad, es unir a Nicaragua. Porque solo unidos vamos a derrotar a Ortega. Y en eso, y en eso, bueno, me comenzaron a llamar que era precandidata, que soy una más de los diez. Ok, perfecto, vamos. Pero tengo mis propuestas. No es sometida a un partido o a otro, a las reglas de uno o el otro, sino que mi propuesta es sometida a la voluntad de los nicaragüenses. Y yo he escuchado y he sentido que los nicaragüenses quieren unidad. ¿Qué propone para sacar a Nicaragua de la crisis en que se encuentra actualmente? Primero, que nos unamos. Segundo, que derrotemos a Ortega. Que lo derrotemos por una mayoría absoluta, con más del 65% de este pueblo que no tiene partido. Y que quiere decirle que ya se vaya. Y que le queremos decir que se vaya. Y que podamos nosotros volver a establecer una institucionalidad democrática y una confianza en el país para que vuelva a la inversión nacional y extranjera. Y podamos generar empleo. Y que los jóvenes no se vayan del país y que crean el futuro de Nicaragua. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.